Que hermoso sería poder retroceder el tiempo, volver a ser una niña, esa pequeña que no tenía miedos, que soñaba en tantas cosas, que volaba imaginando y que la esperanza nunca moría, pero crecí y tengo que seguir en mi mundo de adultos, un poco complicado, aún así revivo mi niñez en la sonrisa de un niño, y mirando sus ojos vuelvo a creer en los sueños. Me doy cuenta que el tiempo no se detiene, y disfruto de las cosas sencillas que me ofrece la vida. Algo dentro de mí me dice de seguir creyendo y disfrutando de quién soy y para qué estoy aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.